Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más Pues estamos en otro vídeo Voy a intentar traer vídeos todos los días Aunque sean pequeños, cortitos De cosas muy variadas Va a haber de todo, permitidme cerrar la ventana Que siempre se me olvida Hasta que pasa algún autobús y me entero de que hay una ventana abierta en casa Pues, bueno, antes vamos a ir rápido Uno, voy a hacer un pequeño aviso O sea, un pequeño anuncio de lo que voy a hacer en el canal Y dos, vamos a pasar directamente a lo que os voy a enseñar en el vídeo Entonces no os vayáis y aguantad, por favor Vale, el anuncio Pues voy a intentar subir vídeos todos los días este mes Lo que vendría siendo más o menos 30 vídeos Vídeo arriba, vídeo abajo Y va a ser muy variado, va a haber de todo Voy a traer pues lo que voy a traer hoy Voy a traer guías sobre algún otro videojuego Cosas que ya tengo en el canal Continuar algunas series ¿Qué más? ¿Algún tutorial? En plan, pues me habían preguntado por lo... Me habían... Me habían... Me habían... Madre mía, no sé hablar Me habían preguntado en los comentarios Que cómo se podía descargar vídeos de YouTube Y pues tengo un tutorial para eso también Y cosas varias Así que nada, suscribiros, darle la campanita Y entrar Igual hoy no os interesa el vídeo Pero puede que mañana sí Puede que el vídeo caiga mañana no Pero dentro de cinco días os interese el que vaya a subir Entonces con un contenido tan variado Pues está bien que, bueno Si queréis echarle un vistazo Ahí está También me podéis poner en los comentarios cualquier sugerencia para que traiga De videojuegos, tecnología Alguna opinión de alguna película o serie, cosas así Nada de política Nada de cotilleos De youtubers Nada de eso En esos mundos no me meto Quitando esos mundos Pues traigo lo que queráis Y dicho esto Vamos a pasar lo que os voy a traer hoy Bueno, lo que os estoy trayendo Y es básicamente cómo conseguir dinero A ver, no es legal Por así decirlo O sea, básicamente vamos a hacer una pequeña trampa Una pequeña modificación Pero el sistema no la detecta Y por lo menos a mí personalmente no me han bandeado todavía Llevo una semana utilizándolo Y de momento no me han baneado Así que no creo que baneen Pero bueno También os voy a enseñar También cómo protegeros de ese baneo Porque, bueno Si os banean y os quitan un personaje Pues no pasa nada Os voy a proteger de ello Para que tengáis otro personaje Y cositas varias Nada, vamos a ir ya en Faena Y os traigo aquí pues el señor GTA Y la ruleta Y hay un pequeño spoiler Y el chat engine Os voy a enseñar primero cómo funciona O sea, cuál es el efecto Y luego os enseño el otro Básicamente pues gracias al chat engine Puedo modificar las apuestas de la ruleta Como veis ahora por ejemplo aquí Yo sé que va a salir el 1 Vais a ver, veis el 1 rojo Vale, ¿por qué tengo aquí 6 datos? Pues tengo 6 números Porque para poder apostar en esta ruleta Que es la VIP Que es donde se consigue el dinero Bueno, de verdad Bien, grande Pues hay que empezar en la ruleta pequeña Son ruletas diferentes Al ser ruletas diferentes Hay configuraciones diferentes Y los valores son diferentes Entonces primero empecé con una ruleta pequeña Y luego empecé con la VIP Esto lo que os permite es modificar Y así pues podéis poner siempre el número Que vosotros vayáis a jugar como ganador Y podéis conseguir una gran cantidad de dinero Aquí en la ruleta pequeña son 33.000 Si no me equivoco Ahora lo vamos a ver Y en la grande son 330.000 330.000 por 40 segundos Que es lo que gira la pelotita Me parece muy bien O sea, en 3 minutos tienes un millón Y me parece perfecto Pero vamos a ir por partes Os voy a explicar Lo único que haces para esto es el GTA Como veis es el GTA Online Lo que tengo, vale No es ningún ¿Cómo decirlo? Leches No es ninguna copia pirata Y nada, vale Es el juego en sí El juego en GTA Online Lo podría abandonar O sea, es el juego de verdad Voy a quitar el móvil de aquí Porque acaba de sonar Y esto al lado del micrófono Y voy a ver un trago ya que estoy Pues lo dicho Es el GTA Online El GTA de verdad Así que bueno Para esto Para esto necesitáis el juego Y necesitáis tener unas fichas Cada día os dan 1000 Y con esas 1000 ya os valen para empezar No hace falta más De hecho hasta con una ficha Os vale para empezar Pero bueno Cuantas más fichas tengáis Pues más fácil O menos tiempo Vais a tardar en conseguir Los objetivos que hacen falta para esto Bien Empezamos con la primera mesa Puede ser esta O puede ser la que hay Que está llena de gente En este caso esa no Porque está llena de gente Entonces Pues tiramos a esta mesa Vamos aquí Y lo primero que tenemos que hacer Es dejar unos turnos pasar O podemos jugar si queremos O sea Podemos apostar si queremos Pero estos turnos todavía no vamos a ganar ¿Por qué? Porque estos turnos son Para ir viendo Donde está dentro del programa O sea dentro del juego Porque la ruleta Bueno mientras esto va Os explico La ruleta es individual Para cada persona O sea yo Tengo una ruleta Y otra persona que juega en online En el mismo sitio que yo Tiene otra ruleta Esto ya lo he comprobado Entonces lo que yo apueste Lo que yo modifique Por así decirlo Modifico unos archivos locales En mi ordenador Y no modifico a otras personas nada Así que Bueno Nada Como es individual Tenemos archivos locales En nuestro ordenador Y podemos modificarlos Y con el chat engine Lo que hacemos es buscar Donde están esos archivos Pues lo primero Aquí la ruleta Me está tirando No hemos apostado nada Si queréis apostar podéis Pero aquí no No nos da más Y ha salido el 8 Muy bien Pues vamos a buscar El 8 El primero Como veis Yo ya los tengo aquí Pero vamos a hacerlo desde cero Bueno Esto que no lo he dicho Una vez que lo tenéis descargado Dais aquí a esta pestaña Y seleccionáis el GTA Vale No es difícil Vale Hemos dado al New Scan O sea al First Scan Perdón Primer escaneo Que luego se cambia Y pone New Scan Cuando le des aquí Ya os aparecen estas dos opciones Y hemos puesto el 8 Que es el valor que ha salido Ahora vamos a esperar Y que vuelvo a tirar Y así vamos poniendo los valores Y vamos viendo En que archivos Están esos valores Y en que archivos Van cambiando esos valores Es increíble pero Durante todo el día estoy bien Y cuando me pongo a grabar Por el hecho de hablar De seguido Se me seca la boca Y necesito agua Mucha agua Y respirar también Porque madre mía Me está costando Bueno ya tenemos Ahora ha salido el 16 Pues vamos a ir A poner aquí El 16 19 no 16 Y damos a siguiente escaneo Y ya nos han reducido A 57 los resultados Para no modificar Ir no por uno Y probar Pues vamos a seguir esperando Por ejemplo Ya vemos que esos dos primeros No son Porque están modificándose En manera aleatoria Estos dos Entonces ya sabemos Que estos dos no son Pero bueno Quedan aquí todavía valores Estos tampoco son Pero bueno Vamos a esperar A una tercera tirada Sé que es un poco lento El empezar Pero si le dedicáis Más o menos una hora Vais a necesitar De preparación Y de desbloqueo De cosas Pasadas a esa hora Vais a poder conseguir El millón En tres minutos Cada tres minutos Un millón Cada tres minutos Un millón Y sin utilizar glitches Ni cosas Que necesitan más trabajo Son más complicadas Al fin y al cabo Los glitches Todo eso Esto es muy sencillo Pues ahora ha salido el 15 Así que vamos a meter aquí el 15 Y vamos a dar al siguiente escaneo Y ya han salido los tres resultados Como veis estos tres Coinciden con estos tres Pues si ya sabemos Cuáles son los resultados Simplemente apostamos Para apostar Utilizar el siguiente sistema Lo que es dentro En estos 36 números Nos olvidamos de estos Vale En los 36 números dentro Podéis apostar 500 máximo Y luego lo que es aquí fuera Todo esto Podéis apostar 5000 Entonces cogemos un número Como es este Permitidme apostar Permitidme meter aquí el 32 Vale Os voy a explicar Dos que no lo hago Si pasa el tiempo Apostar aquí dentro Apostar el máximo Que son 500 Y en el borde Donde veis ahí El 2 Tu 1 O abajo El En lo que son los bordes Vale Los bordes que pagan también Pues apostar ahí Los 5000 Restantes O sea Lo máximo que deja la mesa Esta Y una vez que habéis apostado eso Sobre ese número Vais al chat Engine Ponéis aquí el número Y activáis Marcáis esta casilla Vale Esto es para que este número No cambie Al menos que vosotros lo cambiéis Y como veis Ya he ganado 33.000 Con esta tirada Yo ahora si quiero Puedo apostar al mismo número O apostar a otro Vamos a apostar Pues aquí mismo En medio no En medio no Porque salen aquí Y vamos a apostar aquí abajo Y que número es este El 11 Pues vamos aquí Ponemos el 11 Y listo Y esperamos Y ahora va a salir ganador El 11 Vamos a ganar Los Lo que hemos apostado dentro Que son los 500 Por 35 Y lo de fuera Que son las apuestas externas Vamos a ganar Los 5000 Por 2 Que en total Pues hacen los 33.000 Y nada Vamos a hacer esta tirada Y ya me salgo de la mesa Para seguir explicándonos A veces os puede pasar Que se buguee el número Que tenéis arriba Este número Se puede buguear ¿Vale? Y puede que no aparezcan Las fichas Pero la seguís teniendo Igualmente No os preocupéis Y como veis Podéis seguir así Y así Y así Y así Pues eternamente Vale Pues una vez que ya hemos conseguido Dinero suficiente Y que es dinero suficiente Pues vamos a ir Aquí Al internet Vamos a ir Al diamond Y vamos a ir A los áticos ¿Para qué necesitamos un ático? Pues necesitamos un ático Vale ¿Puedo? Vale Gracias Déjame Bueno Necesitáis No os aparece esta pantalla Os aparece otra Donde tenéis que elegir Uno de los 3 áticos Que hay Bueno 4 Porque lo podéis hacer vosotros Y demás Pero yo como ya tengo uno Pues nada Una vez que ya tenéis dinero Que necesitáis más o menos 1500 Si no me equivoco es Lo que cuesta el normal O sea Un millón 500 Perdón Con eso ya podéis comprar Un ático Y comprar el ático más barato No necesitáis ninguna parafernalia Voy a desactivar esto Porque ya no lo voy a utilizar Vale Y una vez que ya tenéis Vuestro ático El más normal Que queráis Pues ya tenéis acceso A las cosas VIP Y a las apuestas VIP Que son estas Que están aquí en negro Que ponen ahí Diamond O diamante O como se pronuncie High limit Os lo pone ahí también También lo pone ahí ¿Veis? Y esto es el límite grande Y aquí pues hay que venir Bueno Ahí manager Eso nada Aquí Vais a venir Y vais a hacer Exactamente lo mismo Vais a dejar Unos turnos Para que corran ¿Vale? Y luego vais a empezar O sea Vais a eso A dejar unos turnos Para que corran Vais a meter los números Aquí en el chat engine Vamos a darle A nuevo escaneo Vais a encontrar Vais a encontrar El número Y lo vais a modificar Es Exacto Lo mismo Mientras tanto Vamos a ir hablando Aquí De esta sala Esta sala Paga igual ¿Vale? 35 a 1 Y luego aquí Pues lo mismo 2 a 1 Y demás Pero la diferencia Está aquí En que En las internas Donde antes Podíamos apostar 500 Ahora podemos apostar 5000 Y en las externas Donde antes Podíamos apostar 5000 Ahora apostamos 50.000 O sea Se multiplica Por 10 Nuestras ganancias ¿Por 10 he dicho? No Perdón Se multiplican Por 1000 Por 1000 Se multiplican Por 1000 Nuestras ganancias Entonces Donde antes Conseguíamos 33.000 Pues ahora Conseguimos 330.000 O sea Por 1000 Se pone un 0 más Sí, bueno Yo me he entendido Vosotros no me habéis entendido Lo siento mucho Vamos a ver El historial Ha salido el 25 Pues vamos a buscar El 25 Igual me estoy equivocando Pero creo que ha salido el 25 Bueno Como no lo he visto Vamos a empezar otra vez No hemos caneado Y vamos a Al darle a la E El historial Me aparece el 25 Pero es que no me fío Porque no lo he visto Entonces vamos a esperar A ver Vamos a esperar A ver Para poder Cambiar la mesa Cada mesa Cada sala ¿Vale? Tienen Diferentes valores O sea Dentro de Lo que son los datos Del juego Están puestos De manera diferente En diferentes archivos Por lo tanto No podéis utilizar Lo que hemos conseguido En la mesa anterior En esta Tenéis que volver a hacer Otra vez Lo del chat Pero como veis No hay ningún problema En volver a hacerlo Es súper sencillo Vale El 17 Pues vamos a poner El 17 Y primer escaneo Vale Vamos a volver al juego Vamos a esperar Entonces el de antes Si quiere el 25 Sé que es un poco lento Todo esto Pero bueno Es al principio Para ir empezando Por eso Por eso digo Vais a necesitar Más o menos Una hora de preparación De todo esto Para luego Pasada esa hora De preparación Ya podéis conseguir Todo el dinero Que queráis También este vídeo Va a durar Como media hora Porque os quiero explicar Aparte de cómo Conseguir el dinero Luego cómo asegurar Dicho dinero Vale Las apuestas Han terminado Vamos a ver Qué nos dan ahora Las apuestas Han terminado A ver Por favor Decime el número Ya Ay ¿Qué pasa señor? Vale Ha sido el 29 Pues el 29 Y Siguiente escaneo Y nos han salido Estos valores Todavía son muchos valores Yo ya podría saber Cuáles son Más o menos Por deducción Porque empiezan igual Vale Lo único que cambia Es la última parte Y viendo que los tres primeros Son Los que no se han modificado En absoluto Porque hay dos Que se han modificado Y un tercero Que está por ahí suelto Pues deduzco Que son los primeros tres Los que acaban En 40 En 88 Y en 58 Por cierto También tenéis que fijaros En una cosa Que no lo he dicho Y es que solo hace falta Modificar el valor En uno Hay un archivo Que es como el Principal El importante Vale pues mira Al final El primero no lo es Son los otros tres Vale Al final el primero Nada veis Pensé que el primero Lo era también Pero no Al final son los otros Lo que os decía Hay un archivo Que es el cabeza Por así decirlo Que es el principal El importante Que es En mi caso El que es FAB Bueno de hecho Os lo voy a enseñar ahora Vale bueno Voy a añadirlos todos Pero no me hacen falta Y sé que es este Este es el cabeza Vale Este es el cabeza En mi caso ¿Por qué? Porque ya lo he comprobado En esta sala Lo he comprobado En otra sala VIP Y ahora estamos en esta Esta es Ruleta VIP Dos Así Ruleta VIP Bueno y no pongo más Porque sé que son Ruleta VIP Y con modificar En el primero Me basta Vale Ahora pues vamos a forzar Y vamos a poner Va a salir el 30 Pues vamos a poner El 10 Por ejemplo Y veis Este ya no me hace falta Porque ya veo Que no Pertenece a esto Y ahora va a salir El 10 Aunque él me dijo El 30 Yo al modificarlo Va a salir el 10 ¿Veis? Y la mecánica es la misma Vamos a fijar Un número Vamos a fijar Por ejemplo El 20 Que lo he visto ahí Vamos a fijar Aquí el 20 Vamos a ir A la apuesta máxima Dentro Y aquí fuera Vais a tener que dar Varias veces Para apostar lo máximo Y ya está Y vais a ver Como voy a llegar Al millón Porque ya Bueno ya tengo Este 192 Pero Con esto voy a llegar Al millón Cada una O sea Cada ficha Es un dólar Por lo tanto Si tenéis un millón De fichas Tenéis un millón De dólares Del juego Y mientras esto Va y no va Os voy a explicar Más cosinas Ir cambiando Las fichas Por dinero Y cuando Cambiéis ese dinero Meterlo En O sea Gastarlo Vale Lo gastáis con este mismo personaje O con otro que tengáis Yo tengo uno principal Y luego tengo este Y gastáis el dinero ¿Por qué? Porque si llega A pasar algo Que De alguna manera Lo detecte No quiera en algo El dinero No os lo va a poder quitar Porque Bueno Porque lo habéis gastado Simplemente Y las propiedades No os las van a quitar Entonces Pues Como nos van a quitar Propiedades Solo van a quitar Dinero del banco Porque el dinero En físico Y esas cosas Ellos no tienen acceso Pues Gastáis el dinero Y listo Así no os lo pueden quitar ¿Qué puede pasar? Que el personaje este Por ejemplo Que es con el que utilizo Lo pongan a Me lo bajen A nivel 1 Y demás Y es como Me da igual O sea Me podéis bajar Todo el personaje Que queráis Al nivel 1 Porque no me importa Tengo otro personaje Que es el que utilizo Y no es este Y al compartirse El dinero Que está en banco Entre los diferentes Personajes Pues básicamente Ya estaría Y al final Ah vale Que todavía no me han dado Venga por favor Gíen las ruletas Ya sé que he ganado Gracias Vale ¿Podría irme? Muchas gracias Y veis Acabamos de conseguir 700.000 Así en nada En absolutamente nada Una cosa Que tenéis que tener Importante aquí Que tenéis que tener En cuenta Es Hay tres salas ¿Vale? Esta Que es la básica La de la izquierda Y la de la derecha La de la derecha Tiene otra Date de Otra Sí Otra Base de datos Que es esta En mi caso Esa es una de estas tres Por eso La tengo aquí Como VIP Y esta VIP 2 Porque todavía no la había hecho La había dejado Para este tutorial Y si vais aquí a la izquierda Esta pues tiene Otra Date Otra Date por Dios Date una hostia Es la que me voy a dar Otra base de datos Nada No me voy a enrollar más Básicamente pues tenéis aquí Vamos a ir a canjear las fichas Para que veáis que es verdad Que se pueden canjear Y que no pasa absolutamente nada Ay Se podría cambiar un poquito Y más rápido Y yo no me quejaría Hay que dar toda esta vuelta Ay Por aquí Por aquí No canjeéis todas las fichas Quedaros ¿Puedo? Por favor Gracias Quedaros siempre con algo ¿Por qué? Porque al día Hay un límite de fichas Que podéis pillar Entonces pues Como hay un límite Para que tengáis siempre Algunas fichas para jugar Quedaros con algunas En mi caso pues Ah sí Vamos a canjear esto Sí Y como veis Ya lo tengo en dinero Y está en dinero En mi banco En mi querido Y amorcito Vamos Si vamos aquí Si vamos a bank Pues se puede ver Que está en mi banco Está en mi banco De mi cuenta Mi banco Y al estar en mi banco Pues lo puedo utilizar Con cualquier personaje Y retirarlo Con cualquier personaje Y básicamente así Pues puedes comprar propiedades Puedes comprar Avanzar en historia Y demás Mejorar propiedades Que ya tengas Y demás Vamos a quitar esto Gracias Y nada No me enrollo más Al final quedo 11 y 11 No me enrollo más No me enrollo más Me despido ya de ustedes Espero que os haya gustado Por favor puedo volver al juego Gracias Aquí Espero que os haya gustado Que os sea útil Sobre todo Que es lo más importante Y como veis Funciona No me ha saltado Ningún tipo de baneo No me ha saltado nada Si me llegan a banear Lo aviso Lo pongo abajo En los comentarios Lo dejaré fijado En plan de Oye Aquí banean Así que tener cuidado Pero no me ha llegado a pasar Y eso que he abusado He abusado esta semana De este Truquillo De este hack De este Chat Lo que queréis Bastante 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 Y es que nunca sé Cómo despedir los vídeos Pues nos vemos Mañana Básicamente Porque voy a subir Uno todos los días Así que si no pasa nada De hoy a mañana Pues nos vemos mañana En un nuevo vídeo Sobre No sé qué tema Tema incógnito Igual es algún tutorial El de cómo es cargar vídeos De YouTube Puede ser O alguna otra cosa Vale Esto fuera Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle a like Compartidlo Me gusta Y todas estas cosas Dejar abajo Cualquier comentario Si queréis que traiga Alguna cosa Si queréis que pruebe Con otro videojuego También No hay ningún problema Aquí se prueba con todo Y hasta mañana No hay ningún problema O sea